Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad de Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaveale, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Hola a todos, bienvenidos a Suecia Sociosostenible. Muchas gracias una vez más por acompañarnos y conectarse con nosotros en esta, la programación de Suecia como país invitado de honor en la Filbo 2021. Hoy, el teórico e investigador Fanuel Anandías hablará sobre la búsqueda interior en la obra de María Gripe, una autora sueca de libros para niños y adultos jóvenes. Sus primeras obras dan paso a un periodo de realismo psicológico, que luego evoluciona hacia novelas con elementos más sobrenaturales. Les damos la bienvenida a esta charla y los invitamos a seguir este y todos los eventos de la programación de Suecia en nuestro Facebook, arroba Sweden in Call. Y recuerden visitar nuestro pabellón virtual, en donde encontrarán este y muchos más contenidos sobre la cultura sueca. Bienvenidos. Sí, muchas gracias Sandra. De verdad que para mí es un placer hablar sobre María Gripe. Ya en una ocasión anterior tuve la oportunidad de hablar sobre Astrid Lindgren y mis conexiones con Suecia en su literatura infantil han sido bastante frecuentes y quisiera comenzar agradeciendo a la embajada por esta invitación, a la Cámara Colombiana del Libro también, porque hacen posible estos espacios donde podemos darnos cita para hablar sobre autores, como en el caso de María Gripe, que son autores poco conocidos ahora. Tuvieron una época de esplendor, especialmente hacia los años 80, cuando muchos de sus libros se tradujeron y se publicaron, especialmente en España. Pero yo siento que pues la obra de María Gripe no tiene como que el brillo o la, vamos a decir, el conocimiento que ella se merece. Quizás por muchas razones, la dificultad del idioma, no todas las obras fueron traducidas. Además de eso, pues María Gripe en un punto ya abandonó la escritura porque ella tuvo una enfermedad vinculada con el Alzheimer y eso hizo que de alguna manera pues su obra, que fue potente en un momento determinado, de hecho María Gripe se ganó el premio Hans Christian Anders en 1974, en el 72 se ganó el Astrid Lindgren Award, ella también se ha ganado otros premios importantes como la plaquette Neil Holgerson y también se ganó un premio que es muy prestigioso, el Literis et Artibus. Por tanto es una autora premiada, reconocida, con una obra sólida y compleja. Esto la hace muy interesante y retadora también porque para hacer un estudio, una investigación sobre una obra, sobre la obra de esta autora y una autora de este calibre, pues hay que revisar una gama de producción bastante distinta. Ella tiene un abanico que va desde el Favorite Tales o el Cuento de Hadas y va pasando un poco un tránsito de un realismo psicológico hasta llegar al misterio. Entonces quisiera señalar algunas cosas sobre María Gripe, ella nació en Valhom, es una isla cerca de Estocolmo. Su nombre en realidad no es María Cristina Gripe, ella es Maya Stina Walter, pero ella se casó con Harold Gripe y adquirió ese apellido y además se cambió el nombre. Esto es muy importante porque en muchos de sus obras los personajes se cambian de nombre o hacen este tipo de juego de manera que incluso para ella, en alguna entrevista que se le hizo, para ella el nombre es el mejor regalo de amor que un padre le puede hacer a su hijo. Y para ella el nombre es fundamental. El nombre tiene una resonancia muy particular y construye con el nombre también parte de las características de sus personajes. Vamos a ver un poco algunos de sus personajes que tienen esta, vamos a decir, este conflicto con su nombre. Y esto se refiere también a esa búsqueda de identidad. Por eso esta charla o esta conversación se refiere a la búsqueda de identidad en la obra de María Gripe. Hay muchísimos hilos conductores de todos sus libros, algunos hablan de la carga emocional, otros hablan acerca de lo que podría ser aspectos vinculados con lo fantástico, pero yo creo que en ella uno de los elementos que es más preponderante, visible y conector sería el de la búsqueda de identidad. Además de esto, un rasgo que yo creo que es importante señalar en la obra de María Gripe es que ella estudia historia de las religiones y esto creo que se nota muchísimo en toda su obra. Ella logra construir unos contextos históricos muy creíbles y bastante potentes y hay cuestionamientos acerca de la religión. Ella no practica una fe en particular en su vida, pero sí hay muchos elementos. Yo diría que espirituales más que religiosos, pero también la religión tiene una presencia importante en parte de sus libros. Bueno, este libro se llama En nuestra pequeña ciudad. Fue publicado en 1954. Y Bor Lila Statt es el primer libro publicado por la autora y como ustedes pueden ver en la tapa, tiene animales con ropa. En algún momento una crítica o mejor dicho, bueno, no una crítica negativa, sino una crítica positiva, dice que ella abandona los animales con ropa para irse hacia el realismo. Y efectivamente, en este caso vemos cómo ella comienza con libros que están muy vinculados con los cuentos de hadas, los favorite tales. Y también tiene una influencia muy importante de Hans Christian Andersen en parte de esta obra que se va hacia el reino de lo maravilloso. También hay una relación con su hija Camila, cuenta historias vinculadas con los juguetes de su hija. Y este es más o menos como el inicio de ella como escritora. Yo quisiera hablar de otra parte de su obra porque en ella se combinan muy bien realidad y fantasía. Yo quisiera hablar de la fantasía, pero no en los términos de lo maravilloso, que ese es uno de los tantos reinos de la fantasía. Existe también lo fantástico, la ciencia ficción, el misterio. Y creo que eso se acomoda muchísimo para la última etapa de la obra de María Gripe. Pero en todas sus obras, realidad y fantasía se combinan de una manera muy especial. Y sobre todo, ella logra abrir espacios en esos, vamos a decir, bisagras entre la realidad y la fantasía. Por parte de la fantasía toca temas de lo maravilloso y además de lo maravilloso con los cuentos de hadas, como ya he señalado, y lo sobrenatural. Y por parte de la realidad, ella se caracteriza por trabajar muchísimo la exploración interior de los personajes y también el contexto histórico y social. Muchas de sus obras se ubican en la Alta Edad Media, a principios del siglo XX, y ella logra construir, por ejemplo, los escenarios de una familia burguesa o la vida en un castillo en la Alta Edad Media. Por tanto, esa formación de ella, vinculada a lo histórico, se nota en su trabajo como escritora. Yo quisiera plantear, pues, estos tres grandes, vamos a decir, periodos en la obra de ella. De 1954 al 60 están los cuentos de hadas. De 1962 al 74 explora el realismo psicológico. Se habla de realismo psicológico porque básicamente hay muchos procesos de introspección de los personajes. La búsqueda es más interior que una búsqueda hacia afuera. Y después viene lo sobrenatural y el misterio. Hay muchas influencias en la obra de ella. De hecho, Edgar Allan Poe en algún momento tiene influencia, como ya señalé también, Hans Christian Andersen, Carl Jung también tiene una notable influencia. Hay un psicólogo escocés, Ronald Lane, que también tiene una influencia notable, y Schopenhauer en conceptos de cómo se maneja el tiempo, en el concepto como el yo escindido, que es una teoría que vincula un poco el conocimiento de las enfermedades como la esquizofrenia o la locura. Y muchos de sus personajes se escinden, o sea, se parten. Y esto hace que haya a veces la figura del doble. Y esto es como un recurso literario muy interesante para seguir explorando nuestro eje central, del que yo he venido comentando, que es el de la búsqueda interior, el de la identidad. Entonces, por eso siempre voy a hacer referencia a esta búsqueda de la identidad, porque realmente para mí es un gran eje conductor en la obra de ella. Aquí presento un hilo conductor, una cronología de sus obras, como podemos ver en un borde, está Hugo y Josefina en 1962, y termina con La sombra en el banco de piedra en 1982, que son como que el paraguas de obras que yo he podido leer. Generalmente, pues, la obra de María Gripe fue publicada en España hacia los años 80. Muchos de estos libros no se consigan, están fuera de catálogos. Hay algunos de esos libros que, pues, uno tiene porque es coleccionista de libros de autores que ama, y algunos, pues, han sido donados, prestados por algunos amigos. Y en este caso yo quisiera agradecer a SM, que generosamente me envió dos ejemplares de libros que están aquí, que serían Los hijos del vidriero y La hija del espantapájaro, que están publicados. Hay obras de ellas que están publicadas en Colombia, como sería En el tiempo de las campanas y El túnel de cristal por Babel, y hay obras que se consiguen, como Los escarabajos vuelan al atardecer. Por tanto, voy a hablar de muchas obras a las cuales nosotros podemos tener acceso. Estos dos títulos, Los hijos del vidriero y En el tiempo de las campanas, a pesar de que no están fuertemente en esa zona de lo maravilloso, de lo feérico de las hadas, tienen muchos elementos vinculados con las hadas. Los hijos del vidriero, de hecho, habitan en algún momento en un castillo, y en el tiempo de las campanas ocurre justamente en este castillo medieval, y habla acerca de la figura de un príncipe, que luego inmediatamente es rey, y hay todo un proceso de búsqueda allí. Después vendríamos a hablar de estas obras que tienen mucho que ver con el realismo. Algunos hablan del realismo psicológico, yo diría que el realismo en todas sus formas, porque María Gripe no le teme a la sombra en términos generales, a temas difíciles como la muerte, la soledad, el abandono, y todos esos temas están en muchas de sus obras. Pero aquí yo creo que ella pone un acento muy especial, y para uno como lector es fascinante penetrar en la mente de esos personajes. Ella logra hacer esas exploraciones psicológicas de personajes muy complejos, no son personajes fáciles y planos, son personajes que tienen movimientos hacia las contradicciones, son personajes que se niegan a crecer, pero también quieren crecer. Muchos de sus personajes son muy fuertes, tienen que oponerse al mundo de los adultos o a la sociedad, y esto los hace muy interesantes. Para mí, uno de sus mejores libros en este sentido es El abrigo verde, del cual vamos a hablar inmediatamente. Y luego vendría una zona, vamos a decir, sombría. Ella no le teme a la sombra, ella ama la sombra, y yo creo que en ese sentido esa es la influencia de Carl Jung, hablando en términos psicológicos, y son como lados que están vinculados con lo misterioso, pero también con zonas oscuras, como el pecado, como el homoerotismo, lo que está prohibido. Y yo creo que en ese sentido podríamos decir que María Gripe es una adelantada a su época, porque toca temas en la narrativa juvenil que no se tocaban normalmente, pues está el abandono del padre, las familias complejas, las relaciones difíciles. Incluso hay un libro que me parece muy interesante, que es el del túnel de cristal, en el que un chico decide irse de su casa, y más nunca vuelve. Está basado, según cuenta en el epílogo, en una nota de una persona que le pasó lo mismo, que desapareció y más nunca se supo de ella. Y bueno, en realidad es una persona que emprende un proceso de búsqueda y tiene que irse porque se siente asfixiado de su hogar. Entonces, esta zona oscura, hacia los años, ya a finales de los 70, justamente cuando escribe uno de sus libros más maravillosos, el libro que podría decir que es el más atrapador de ellas, que se llama Los escarabajos vuelan al atardecer, bueno, justamente a partir de esa obra comienza ese lado oscuro. Pero es un lado oscuro, como digo, que no tiene una connotación negativa, porque está vinculado con el horror, la influencia de la novela gótica, y con aspectos de la realidad que pocos se tocan, y se tocaban en ese momento. Hay una obra que es como que la que lee, es el parte agua. Es una obra hermosa, es una trilogía, esa es otra característica de la obra de María Gripe. Ella tiene conjunto de libros, tiene trilogías, tiene tetralogías y pentalogías, que van describiendo como el mundo a partir de un personaje que es como el conductor de ese mundo. Su primera obra, así importante, digamos en términos de cambio de piel, vendría siendo Hugo y Josefina, que fue publicada en 1962. Después fue llevada al cine en 1967 por Chiel Griede. Es un cineasta que logró tocar con una poesía imágenes hermosas, imágenes como de Josefina vestida de rojo, de Hugo en una bicicleta en la que recorre las rutas de un campo lleno de espigas. Hay muchos detalles, la vida en la escuela y creo que en ese sentido la película es ese tipo de películas estéticas que te dejan a ti esa maravilla de una vida infantil bucólica, una vida infantil llena de detalles preciosos y donde quizás lo que aquí ocurre no es tan, vamos a decir, tan terremótico, sino los procesos de búsqueda en la infancia. En ese sentido, creo que ella logra darle una posición muy especial al niño en su obra. Y en este caso la película logra potenciar ese sentido especial. Es una película maravillosa y además de eso abre pues el camino de ella hacia otra literatura que no está vinculada exclusivamente con los animales vestidos, sino básicamente con los seres humanos, específicamente con los niños y sus grandes preguntas acerca de Dios, acerca de lo que podría ser la ausencia de los padres, acerca de lo que es el mundo, acerca de lo que es el mundo natural, las cosas pequeñas, los animales, las charcas, los girasoles y en ese sentido me parece que logra ponerse a la altura de esos personajes niños que ven el mundo de una manera muy particular. Aquí vemos algunos elementos que comienzan a aparecer en su obra como la figura del espejo. El espejo en la obra de María Gripe es muy importante, a veces el espejo refleja otra realidad, pero también sirve como un alter ego o es como verte a ti de otra forma y lo vamos a esperar un poquito más adelante. Una de sus obras más conocidas en español es La hija del espantapájaro. Esta obra está publicada en 1963. Ya para 1963, ella se gana esta placa Neil Holgerson y más adelante la película de la que estoy haciendo referencia, Hugo y Josefina, en 1965, se considera como la primera película que toca el tema de la infancia en Suecia. No sé si este dato realmente es fehaciente, pero he encontrado esta referencia de que es una de las películas, la primera película que abre el mundo de la infancia en Suecia. Pero La hija del espantapájaro tiene algunos elementos muy interesantes. Una chica que vive sola en una casa en medio del bosque, construye un espantapájaro y con este espantapájaro logra suplir la ausencia del padre. Es una obra que tiene que ver mucho con ese gran tema de ausencia del padre y crea un personaje muy fuerte porque ella tiene que defender a sus hermanos que se los quieren llevar a un sitio de cuidado. Ella misma tiene que irse a ese sitio y aquí hay como un desplazamiento de ella de ese mundo bucólico, del campo al mundo de la ciudad. Y en ese sentido, para ella, algunas cosas son descubrimientos y crecimientos personales. Creo que es una obra que se caracteriza básicamente porque construye un personaje fuerte, tiene una mujer como protagonista, una niña como protagonista y se vive muchísimo como ese deseo de autodeterminación y un gran sueño que tiene. Al final se le cumple. Después vendrían Los hijos del vidriero. Es una obra que está, como había dicho, vinculada un poquito con el terreno de lo maravilloso y de lo mágico. También fue llevada al cine. Muchas de sus obras han sido llevadas al cine. Esta, por supuesto, también con un director sueco, Anders Granos. Es una película muy interesante, es una película interesante de observar porque además de eso, tiene una construcción de lo que podría ser los espacios góticos. Y eso creo que es un elemento que ya va adelantando un poco el tema de esta construcción de los ambientes un poco dark u oscuro. Estos son dos niños, Clas y Clara, que son secuestrados por una familia rica. Estamos hablando en una sociedad un poco del siglo XIX, finales del siglo XIX, y son llevados como a vivir en un castillo. Aparece la figura de un cuervo, un cuervo que podemos ver en la portada del libro publicado en España. Este cuervo tiene un ojo por el que ve las cosas buenas y un ojo por el que ve las cosas malas. Y yo creo que aquí ya ella adelanta una figura dual que siempre va a estar más presente y consistente en sus obras del último periodo. Y ya empieza a adelantar un poquito lo que es el tema de la sombra. Hay una pequeña escena de la película en donde aparece un momento determinado una mujer que le contratan a estos dos niños para que sea su institutriz. Y esta mujer representa sin duda lo que vendría siendo ese adulto autoritario en términos de educación. La maestra rigurosa que incluso tiene aspiraciones de que los chicos aprendan de memoria lo que ella les enseña e inmediatamente practica el castigo físico. Es un determinante. Y hay una caracterización de esta mujer como un ogro. Me parece genial en esta escena de la película para ver cómo de alguna forma el tema de la oposición con el mundo de los adultos entra aquí con fuerza para decir que el mundo de los niños es más frágil, el mundo de los niños es más, vamos a decir, más permisivo, más soñador, y en donde la magia puede ser posible. Tenemos otro libro que se llama En el tiempo de las campanas ha sido traducido también como El rey y el cabeza de turco. Este libro es curioso porque pues yo descubrí aquí que cuando una persona ya asciende al trono, que es rey, no se le puede castigar. Pero este es un chico joven, un poco, vamos a decir, como rebelde que va contra las normas y comete muchas cosas por las cuales su tutor debe castigarlos, pero no lo puede castigar porque es un rey. Entonces deciden, vamos a decir que, alquilar, por decirlo así, un cabeza de turco, que es una persona que va a recibir los castigos, los azotes que debería recibir el rey. Entonces a partir de allí un poco se construye esta figura del alter ego del otro que recibe los castigos pero que al final por un juego del mismo crecimiento del personaje termina estando en una posición superior. Este, vamos a decir, sirviente que realmente también tiene una relación con la familia real y que nosotros no sabemos. Hay un juego allí como un golpe de sorpresa termina siendo como que un espejo de él. Este personaje que se llama Arvid, que es el príncipe, es un personaje muy denso. Yo creo que es una obra en ese sentido compleja porque no es un personaje fácil. No lo puedes determinar como enteramente bueno, como enteramente caprichoso, como enteramente arrogante, como enteramente humilde, como enteramente sabio. Busca todas esas cosas y al final abdica. Entonces, esto implica también una reflexión sobre el poder. Y vean que aquí hablando de temas fuertes, renunciar al poder y lo que eso significa es fundamental como en esta novela para hablar de un asunto que no es tan común en la narrativa juvenil y sobre todo en un contexto histórico muy interesante de la Alta Edad Media. Y como les decía, hay otra obra publicada aquí en Colombia que se llama El Túnel de Cristal. Esta obra parte de este pequeño episodio en el epílogo dice justamente así. Este libro está dedicado a todos los amigos que de un u otro modo desaparecieron, especialmente a Anders Besson quien desapareció al ir a recoger agua en un pozo de Smolland. Se llevó un balde consigo y nunca más se supo de él. Es como un comienzo que para mí es trepidante porque un personaje que decide irse de su casa para encontrarse a sí mismo y no volver más nunca. Entonces tú te quedas pensando qué habrá pasado con la familia, cuál es el dolor que hubo allí, por qué esa ruptura, qué necesitaba él buscar de sí mismo y por qué era tan fuerte esta búsqueda que los separó de sus orígenes. Es un libro muy valioso en términos psicológicos. Al final también hay toda una reflexión con el pasado porque él busca y encuentra parte de su pasado en este proceso y en las obras de María Gripe el pasado es muy importante. de hecho el modelo del tiempo en la obra de María Gripe es muy particular. Tiene que ver mucho con ideas de Schopenhauer que el tiempo no discurre de manera lineal sino que parece como un río en donde hay corrientes y contracorrientes entonces puedes ir al pasado y al momentos en los que a lo mejor estás en el mismo presente pero en un espacio paralelo y eso me parece también una construcción muy inteligente de parte de María Gripe. ella dice para introducir a un personaje maravilloso que se llama Elvis dice esto en una entrevista la necesidad de pensar de los niños sea descuidado se cree que los niños solo quieren acción todo el tiempo pero creo que esto está mal escribir solo sobre cosas concretas es mutilarlas hoy en día existe una variedad de literatura trivial por no mencionar la televisión y los videos triviales que son enormes cuando tiene la gente tiempo para pensar esta es una pregunta muy potente y ella justamente a partir de allí empieza a configurar como su literatura y después vamos a ver otra cita muy interesante como libros que no sean fáciles y eso me parece retador porque no le pone a los niños libros fáciles con estructura sencilla y con personajes planos sus libros son complejos de hecho como les estaba diciendo tiene trilogía tetralogía pentalogía y esos son libros que tienes que leer en serie para poder entender el crecimiento del personaje Elvis Carson Elvis es un personaje niño de seis años pero su visión es muy adulta su gran vamos a decir oposición es con el mundo de los adultos es un chico que piensa enormemente todo y piensa acerca de las nubes que ve del jardín donde está el girasol piensa acerca de su gata tiene muchísimas situaciones para pensar y esto aleja mucho el estereotipo de que los chicos o los niños no tienen un mundo interior rico y yo creo que en ese sentido María Gripe si construye un personaje con un mundo interior rico para decir los niños no son seres como sin complejidad como a veces nosotros creemos los niños tienen sentimientos incluso hay un artículo muy interesante que habla de la melancolía como un sentimiento que se explora en muchos de los libros de María Gripe y bueno para mí la melancolía no es un sentimiento fácil es un sentimiento sostenido y que a veces forma parte de una especie de estado de ser y en este sentido creo que ella logra construir un personaje muy querible porque yo creo que uno enseguida sintoniza con Elvis muy rebelde también pero muy autónomo que busca cosas de manera personal al final hay un secreto yo creo que eso también lo maneja muy bien María Gripe en todos sus libros hay secretos hay cartas hay llamadas telefónicas de personajes misteriosos hay llave hay cofre y creo que en ese sentido logra manejar la atención con esos recursos muy bien y aquí hay unos secretos que guarda Elvis y que descubre en una ropa que era de un tío de él que murió cuando pequeño de hecho pues esta novela también fue llevada al cine todos los cinco libros en una sola película hay un libro como les estaba diciendo que se llama El abrigo verde Ellen Dellen en sueco y que a mí me pareció el libro como más digo inquietante porque es una chica aparentemente tonta sin una personalidad fuerte un poco asaltada por la madre que es una mujer muy dominante y que termina poco a poco con un abrigo verde adquiriendo otra personalidad entonces como otra piel el individuo que tiene otra piel y con esa otra piel puede llegar a convertirse en otro y no solamente eso sino que ella cambia su personalidad y transforma a otra chica que es como ella cuando no era fuerte entonces está también la manipulación y ella se convierte como un pequeño monstruo también entonces eso que ella odiaba tanto termina siendo parte de ella entonces vemos otra vez la sombra el alter ego el espejo el otro la relación de dos mundos es como parte de esa construcción incluso en sus estructuras narrativas que ella logra hacer el abrigo verde es una obra que yo considero psicológicamente muy bien llevada laberíntica y esto creo que es una nota interesante porque pues los libros para jóvenes a veces también tienden a ser como más lineales en este caso es una obra que tiene elementos muy interesantes como el amor odio entre los padres y los hijos y su obra cumbre o por lo menos la obra que yo considero más interesante en términos de construcción es los escarabajos vuelan al atardecer tiene muchas ediciones y es una obra que yo considero híbrida porque en parte es una novela policíaca en parte es una novela de misterio en parte es una novela histórica y tiene elementos de la novela gótica hay sombras hay una planta que tiene conexión con uno de los personajes esto habla de lo que se llama el pandeterminismo que es otra característica de la obra de María Gripe la comunión entre seres y energías entonces esta planta tiene una relación con este chico que se llama David son tres jóvenes que en un verano les piden cuidar una quinta la quinta selanderchen ellos van a cuidarla y allí hay unas plantas ellos tienen que regarlas y una de estas plantas comienza a comportarse de manera extraña hay una llamada telefónica hay un tablero de ajedrez estas llamadas telefónicas se repiten ellos encuentran en una tabla del piso un cofre en ese cofre hay unas cartas de una persona que vivió en el siglo XVIII entonces es una novela que te atrapa es muy fascinante y sobre todo lo que me gusta de esta novela es que logra poner en perspectiva el rol de la mujer el rol pasivo sumiso e incluso de tener que tragar grueso y tener que dejar el amor que más quiere o bueno o de alguna forma declinar ese amor en el siglo XVIII y creo que es una visión muy interesante porque la protagonista que se llama Annika que son tres chicos Annika David y Jonás ella logra establecer una fuerte empatía con esta mujer del siglo XVIII entonces hay una recuperación histórica hay un chico que graba con un audio de la época porque la tecnología de la época eran estos grabadores de cassette y hace como de reportero hay una estatua egipcia que se roban que estaba en la casa entonces es un misterio es una novela policíaca es una novela juvenil hay aventura y yo creo que es una de sus grandes obras definitivamente como en términos de lectura de conexión con el lector juvenil también y su obra más inquietante diría yo que está ya en el borde de lo sobrenatural es Agnes Cecilia es la historia de una chica que se llama Nora pierde sus padres va a vivir con sus tíos en una casa en Estocolmo que antes había sido ocupada por una chica y esto establece una conexión de ese pasado con ella con su propia vida entonces ahí sí se refleja con mayor frecuencia con mayor potencia el tema de lo sobrenatural los pliegues en el espacio hay conexiones con el espacio del pasado y el espacio del presente de hecho hay un reloj que en vez de ir hacia adelante a veces un reloj que no sirve pero cuando logra servir va hacia atrás y esto lleva a que ella descubra cosas en los armarios de hecho también más adelante alguien la llama de manera anónima estas llamadas anónimas también ocurren en otras novelas como en los escarabajos vuelan al atardecer y resulta que son personas que están muertas o personas que no están allí y le la invita a ir a una tienda de antigüedades en Estocolmo y allí encuentra una muñeca que está dedicada para ella con esa muñeca también hay una relación la muñeca tiene como algo de antropomorfismo expresa algunos sentimientos en su rostro a veces o cree ella entonces hay un borde allí que podría ser un poco de la locura también por eso yo hablaba del yo escindido de la teoría de Richard Leinck que también tiene influencia en María Gripe y esto también dentro de las estructuras de la atención que ella maneja muy bien y su y sus reflexiones en torno a esto los voy a leer en una cita que dice lo siguiente hay algunos eventos que parecieran no estar controlados ni por la razón ni por la voluntad parecen inesperados sorpresivos imprevistos los llamamos accidentes o azar pero no sabemos nada acerca de ellos no sabemos si son parte de un destino que no puede ser evitado regido por una providencia que no conocemos entonces ella ya plantea una reflexión sobre esas zonas de la realidad que no conocemos hay eventos accidentes no sé una puerta que se abre un ruido que escuchamos una casualidad que encontramos algo y que eso algo nos lleva a otro descubrimiento esos son los eventos como bastante inquietantes que están en muchas de sus obras y que yo creo que penetran una zona de la realidad no conocida que es interesante de tomar en cuenta en esa percepción de la realidad estamos hablando de una realidad que es múltiple que tiene pliegues que tiene relación con el pasado donde el tiempo no se comporta de manera vamos a decir lineal y por último quisiera hablar de su pentalogía que es su obra Culmen también muy compleja que es la pentalogía de las sombras el primer libro es la sombra en el banco de piedra después está aquellas blancas sombras en el bosque carolín berta y la sombra y algunos de estos libros si fueron publicados en español otros no son libros que tienen que ver con distintos aspectos la crítica de la sociedad burguesa estamos hablando principios del siglo 20 también la sumisión de la mujer el abandono estamos hablando también de temas un poco más fuertes como el homoerotismo el transvestismo o el cambio de ropa para parecer una chica carolín que después se transforma en car que es un hombre hay secretos en la familia las relaciones de las familias no son fáciles hay complejidades en las relaciones de los padres con los hijos hay procesos de búsquedas y de crecimiento es una pentalogía muy valiosa en términos psicológicos porque trabaja esos aspectos que a veces negamos de nuestra personalidad consciente y es lo que en términos yunguianos se llama la sombra para cerrar hay muchos símbolos temas y motivos que son fundamentales en la obra de María Gripe yo voy a señalar algunos brevemente el espejo que aparece en muchos de sus libros como una el reflejo de una realidad distinta a veces el personaje ni siquiera se reconoce como el mismo en el espejo el pasado la relación con eventos o personas del pasado entonces el tiempo no fluye de manera lineal sino que tiene corrientes subterráneas como ya hemos dicho la sombra es fundamental en términos yunguianos en términos de la sombra como esos aspectos negados del consciente la envidia el odio la crueldad el abandono etcétera pero también la sombra en términos de lo gótico de lo fantasmal etcétera el tiempo pues con sus características muy particulares que ya he señalado el espacio se comporta a veces con distorsiones muy interesantes los espacios pueden ser túneles pueden ser traspaso de puertas jardines son espacios que tienen mucha relación simbólica con lo que está pasando en el interior del personaje hay símbolos muchísimo como no sé de repente la cabeza de un león en un pasamano hay muchas referencias a símbolos en su obra y yo creo que eso tiene que ver con su también bagaje cultural sus estudios de historia sus estudios de religión el yo dividido del cual es señalado que tiene que ver mucho con esa a veces cercanía con la locura o explicaciones que podrían darse con respecto a lo que los personajes están sintiendo pero la necesidad de escindirse para poder entender aquello que le está pasando el entorno social lo construye muy bien ya sea medieval siglo XIX principio del siglo XX logra hacer una buena representación de esos entornos la fragilidad es también otro aspecto importante la belleza es frágil se puede romper incluso los cristales también forman parte de muchos de sus libros otro elemento fundamental son los cofres en los cofres a veces hay cartas y en estas cartas hay secretos entonces los secretos los cofres las cosas que se guardan allí las cosas que están no sé cabello tienen que ver o hay una relación de eso para encontrar algo más adelante la figura de las muñecas también tanto en los hijos del vidiero como en Agnes Cecilia hay muñecas que tienen una especie de fascinación y hay algo que pasa siempre con esta presencia de muñecas los pájaros también ya hablé del cuervo pero también hay pájaros en el ambiente que de alguna forma introducen elementos a veces un poco de presagio otras veces de tormenta hablé del alter ego también como el otro yo el otro yo que soy yo mismo ascendido el otro yo que soy yo en el espejo o el otro yo que es Kar Karolin cuando estamos hablando de esta chica que cambia de ropa o el otro yo que puede ser Agnes Cecilia o Nora es personajes de un lado y del otro entonces el otro yo el alter ego está muy presente en su obra y por último otro elemento que se siente mucho es el homoerotismo esa relación un poco con personas del mismo sexo no es sexual para nada es como una relación muy cercana muy de un amor velado y yo creo que en alguna de las críticas y tesis que pude tener la oportunidad de leer traducidas así muy rudamente eso es un tema central el travestismo del homoerotismo y que la hace pues un poco adelantada mucho muy adelantada su época con respecto a esos temas en la literatura infantil y juvenil y bueno creo que definitivamente quisiera terminar esta conversación hablando sobre una cita que me parece valiosísima y que yo siento que si tiene que ver mucho con los libros de María Gripe y para mí es como la cereza que corona todo todo este río de información que yo he venido encontrando en esta investigación pero también como lector como me he sentido yo al final como lector y ella dice que los libros definitivamente tienen dos cualidades dice así por un lado tú dices oh es tan excitante que no lo puedo soltar y uno tiene que apresurarse a leer el libro por supuesto pero por el otro lado uno dice ahora quiero sentarme y pensar sobre esto la tensión de la historia debe convivir con las ideas que un lector puede reflexionar más a fondo así es como un libro debería funcionar y esto es lo que siempre uno siente con los libros de María Gripe hay una tensión que a ti como lector te hace querer devorarte el libro pero una vez que lo cierras ese libro no te deja tranquilo ese libro te invita a pensar a hundirte en ideas más profundas y bueno realmente mi invitación es para que después de esta conversación todos los que deseen puedan ir a la obra de ella porque no van a quedar defraudados es una obra para todas las edades no es una obra solo para niños porque incluso sus libros para niños tienen esa gran proyección de ser leído también por adultos entonces queda abierta mi invitación para que descubran o relean o encuentren libros de esta autora que se encuentran en el mercado y nuevamente agradezco muchísimo a la embajada de Suecia a la cámara del libro por la invitación que ha sido retadora para entrar en este mundo fascinante complejo y también de alguna manera demandante y mágico de la obra de la gran María Gripe de la obra de la obra